Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Bueno, acá estamos en la cordillera, en el noroeste de la provincia del Chubut. Estamos ya arrancando este año, luego de un 2020 atípico por donde se lo mire. No hace falta entrar en muchos detalles sobre lo que nos ha pasado a todos como sociedad con el coronavirus. Pero además en nuestra región tuvimos un invierno absolutamente atípico comparado con los últimos años. Un invierno muy nevador, muy frío. Y bueno, eso en algún momento nos hacía prever que íbamos a tener una buena primavera, un buen verano. Y bueno, ya estamos transitando el verano y no ha sido así. Tenemos un verano muy seco, tuvimos una primavera muy ventosa. Así que bueno, ahí estamos ajustando los que están más en la meseta, los que estamos más en la cordillera. Estamos tratando de avanzar con las cosechas de pasto que hacemos en esta zona para el próximo invierno. Pero bueno, básicamente nos está caracterizado en estos tiempos por un verano seco, con calor y ventoso sobre todo. Y en los próximos días, ustedes ya la próxima semana están armando la exposición, que es muy importante la exposición para ustedes, ¿no? La exposición rural de Esquerip. Y esta edición es la número 95, así que imaginate la importancia, la trayectoria y la historia que hay atrás de cada fecha de la exposición. Estamos trabajando desde hace tiempo ya. Vos bien sabés que las exposiciones no se organizan de un día para otro, sino que hay diferentes aspectos que llevan varios meses de trabajo. Así que en el contexto actual y dentro de lo que nos permite este contexto, hemos venido trabajando, tenemos las inscripciones cerradas, estamos trabajando en el predio. Y bueno, ya de cara a la exposición nos faltan dos semanas nada más, así que estamos en la recta final. ¿Y cómo se van a organizar este año sabiendo que hay pandemia, que cada ciudad va modificando casi semanalmente la apertura o cierre de la zona? ¿Cómo están trabajando con el COE? Bueno, en principio las restricciones que tenía nuestra provincia y nuestra región para con el ingreso de cabañeros de otras zonas, como ocurrió en nuestra exposición de octubre de bovinos que no pudieron venir por, digamos, por restricciones, cabañeros de otros lugares. Bueno, ese tipo de restricciones no están vigentes ahora. Entonces, en principio todos los cabañeros que han inscrito, que son 17 cabañas de toda la Patagonia, pueden venir. Es decir, en nuestra zona se ha permitido el ingreso de turistas, los cabañeros entran dentro del mismo tratamiento. Así que la exposición básicamente va a ser un evento de competencia y comercialización de genética bovina, y no va a tener ningún otro componente como habitualmente lo tiene, social, de divertimento, entretenimiento, bueno, todas esas otras cosas, los actos, los asados, las competencias de caballos, los estanes, las conferencias, bueno, todo eso de la misma manera que lo hicimos en octubre para la exposición de toros, ha quedado para otro momento en el que las condiciones estén dadas y las autoridades lo permitan. En esta ocasión, repito, de la misma manera que lo hicimos en octubre, la exposición tiene por objeto garantizar ese espacio tan tradicional, tan importante para los cabañeros de toda la Patagonia, de competencia y de comercialización de genética merino y córridal, en este caso también. Hemos pensado una forma de participación virtual para todo aquel que quiera participar de la exposición, a través de nuestro canal de YouTube de la Sociedad Rural Esquel y también vamos a transmitir por el rural.com, lo cual nos alegra mucho porque nos da un nivel de cobertura en el país y en Latinoamérica muy importante y creemos que en estos tiempos lograr este tipo de herramientas para difundir una exposición es muy importante y bueno, es a lo que nos ha llevado y nos ha obligado un poco la situación y nos alegra que hayamos podido ir concretando este tipo de uso de herramientas. Ya lo hicimos en la exposición de toros para que todo el mundo que quiera ver cualquiera de las instancias de la exposición lo pueda hacer tranquilo desde su lugar y no requiera moverse hasta la exposición acá en Esquel. ¿Y el sistema de venta, de remate, cómo lo van a hacer? Primero hemos implementado un catálogo virtual de todos los animales inscriptos que va a estar publicado en nuestra página de YouTube y lo vamos a hacer circular por otras redes. Es un catálogo fácil de descargar por WhatsApp o por cualquier otra red entonces lo puede tener todo el mundo en ese catálogo van a estar la genealogía y los datos de cada animal inscripto y una foto y un video de cada animal inscripto. El remate va a ser un remate tradicional el día domingo por la mañana y lo que vamos a implementar es una lista de teléfonos habilitados de gente de la comisión que va a estar con el teléfono abierto para que aquel que quiera comprar un reproductor y no pueda estar o prefiera no estar en la exposición pueda hacerlo vía telefónica el domingo a la mañana luego de haber visto el catálogo previamente y haber visto la jura y probablemente haber enviado a alguien de confianza a revisar el carnero el domingo a la mañana entonces el sistema va a ser un sistema para ponerlo, para aclararlo bien un remate tradicional pero con la posibilidad establecida de que se pueda comprar vía telefónica a una lista de 8 o 10 teléfonos que vamos a poner a disposición durante esos días. La exposición es del viernes 22 al domingo 24 de enero próximo el viernes se hace el ingreso el sábado 23 se hace la jura durante la mañana y durante la tarde y el domingo 24 por la mañana previo al mediodía se hace el remate Huk, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo Huk, tu producción vale lo que pesa patagonia.balanzashuk.com.ar Hemos llegado al final de este programa especial de Patagonia Sur Sur viendo lo que es la producción en el Valle de Trelew también hablando sobre la exposición de Trelew segundo bloque lo que es una cabaña como preparan los animales a pocos días ya de estar presentando los animales y en el último bloque la exposición de Esquel que este año va a ser transmitida por elreal.com como siempre les digo hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!